Una reunión realmente de excelencia con el gabinete, con el rector y el vicerector, donde pudimos discutir la proyección que tiene nuestra universidad, la proyección que está haciendo este nuevo gabinete de la universidad en materia de producción, en el área de minería, agropecuaria, nuevas carreras, la inserción de la universidad en el territorio provincial, los desafíos que tenemos. Yo les puedo transmitir el trabajo que venimos haciendo desde la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados de la Nación, toda la legislación que fuimos logrando en este tiempo de gestión de gobierno del Frente de Todos, y como por ejemplo el financiamiento para nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, los avances en nano y biotecnología, estamos trabajando muchísimo sobre la economía del conocimiento, y todos esos financiamientos, cómo llegan a la universidad y cómo se trasladan a nuestra provincia y a nuestra región fundamentalmente. Y este rol que tiene la Universidad Nacional de Salta como una universidad de frontera, y que desde allí, y ahí sí yo le pedí al rector y también a su gabinete, que nos ayuden a poder trabajar en la inclusión en el mundo del trabajo de una cantidad de compañeras y compañeros de personas, de salteños y salteños que no están teniendo trabajo, que se capaciten, que podamos tener el acceso a la universidad, que la universidad vaya a los territorios, trabajar con los municipios. Bueno, un plan que además, por supuesto, incluye el fortalecimiento presupuestario de nuestra universidad. Por supuesto, siempre la respuesta va a ser la educación como una de las bases fundamentales, poder capacitarse en oficios, en actividades específicas, que sabemos que Salta tiene potencialidad y que desde ahí se puede desarrollar, y que sea un desarrollo sostenible, cuidado del ambiente. Vimos de trabajar con cooperativas verdes centralmente, y esa es una cosa que la vamos a hacer. Y ahí viene todo lo que es comunidades y pueblos originarios, organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, y pensar que esto llegue a los municipios además. Entonces, creo que un gran desafío absolutamente realizable, con el compromiso que tiene nuestra universidad y que tiene esta gestión, estoy absolutamente convencida de que vamos a avanzar. Los primeros pasos es que veamos la materia presupuestaria, presupuestaria, eso es algo central. Cómo fortalecemos y crece nuestra universidad nacional en todo el territorio, acá la sede central, pero también las sedes del interior de la provincia y todos los lugares donde la universidad está con aulas, y está desarrollando y llevando adelante nuevas carreras. Entonces, creo que ese es un eje central. Ya mismo, discutir a nivel nacional todo lo que la universidad necesita y poder encontrar los consensos en Buenos Aires para que lleguen los presupuestos, los que ya están asignados, en los tiempos que son los que deben llegar, pero además todo lo que necesitamos, poder discutirlo. Y desde allí, coordinar con la región, con Jujuy, con las provincias vecinas y también con nuestros países hermanos vecinos y poder darle a la universidad ese espesor que tiene como una universidad que ha sido pensada para estar y habitar y trascender en la frontera.